Tenemos actualización del desafío de España, ¿vale? En la actualización nos meten a Indonesia, a Brasil y a India. Ahora nos van a dar las explicaciones, las nuevas recompensas y todo. A ver qué nos dicen. Hola, exploradores. ¡Guau! No estoy bromeando cuando digo que todos nos dejaron asombrados. Yo también estoy muy asombrado. Con lo increíble que ha sido este desafío. No podemos parar aquí. Hemos escuchado sus comentarios y nos complace anunciar que el desafío se ampliará con las crecientes demandas de nuestros revisores. Pero primero, un pequeño resumen del fin de semana. Durante el fin de semana todos lograron lo siguiente. Estamos hablando de cuatro días de mierda, ¿eh? Cuatro o cinco. Más de 41.000 candidaturas resueltas. Resueltas. El anterior evento no llegaron a 7.000. Resueltas. No llegaron a 7.000. Más de 41.000 en cuatro días. Más de 21.000 exploradores participantes. Que lo flipo ya. 95 exploradores alcanzaron las recompensas individuales de nivel 3. 323 exploradores alcanzaron las recompensas individuales de nivel 2. 1.270 exploradores alcanzaron las recompensas individuales de nivel 1. Y 2.703 exploradores que reciben las recompensas de la comunidad. Un aplauso... Blablabla... Perfecto. Nuevas ubicaciones de desafío. Sabemos que algunos de ustedes están ansiosos por alcanzar los niveles de recompensas individuales. Y han tenido algunos desafíos para hacerlo porque nos estamos quedando sin revisiones de España. Y eso es verdad. Así está que no podíamos valorar. Queríamos valorar y no dejaba. ¿Eso por qué? Porque se desatascó completamente. Que aún quedan, ¿eh? Aún salen bastantes. Y yo tengo dos en cola, por ejemplo. Aún. Pero bueno. Estamos hablando... Que resueltas... 41.000. En cuatro días. Eso es una barbaridad, ¿vale? Así que nada. Nos estamos quedando sin revisiones en España. Y por eso ahora cogen y meten tres ubicaciones más. Ahora nos van a contar cómo lo van a hacer. Como a todos les ha ido muy bien, agregaremos tres ubicaciones más al desafío. Agregaremos tres países previamente explorados al desafío. Estos países son Indonesia, Brasil e India. Ahora mismo estamos con Indonesia, que es un peñazo. Es un puto peñazo que te cagas. Sí, claro. Yo hice captura de las que tenía. Y después miro cuántos llevo y ya está. Lo miramos ahora, Patrick. Vale. Aquí lo va a decir las fechas. Los nuevos países serán parte del desafío en las siguientes fechas. Revisarlos durante estos pequeños periodos de tiempo permitirá que cada país reciba algo de atención. Lo permitirá cuando pueda comenzar a revisar desde cada uno. Y también hará que sea más fácil cambiar el idioma, la cultura, los tipos de denominación, etc. Cada tres días en comparación con cada otra revisión. Indonesia, el 30, que ya empezó ayer, hasta el día 2 de junio. Brasil del 2 de junio hasta el día 5. India del día 5 al día 7. Para los países después de Indonesia, el cambio ocurrirá a las 12 pm. Vale. Estaremos monitoreando el atraso de cada país. Esto no sé por qué es atraso. Lo he traducido de aquella manera. Y cambiándolo al nuevo país si el anterior se agota antes del tiempo para evitar brechas de la revisión. Para evitar que pase lo que ha pasado, pues si ven que ese ya se va a acabar, lo cambiarían antes. Vale. Aquí tenemos nuevos niveles de recompensas comunitarios. Hay dos nuevos niveles. El 4 y el 5. ¿Vale? Con más revisiones de la comunidad vienen más recompensas de la comunidad. Menos mal. Estamos emocionadísimos todos, todas, todes. De asociarnos con equipos de juego tan increíbles para ofrecer los nuevos conjuntos de recompensa a continuación. A ver con qué nos sorprende, ¿eh? Nivel 4. Tenemos que llegar a 50.000 white spots revisados. Si llega sobradamente. En Pokémon seguimos en la línea. No se dan cuenta. Es que tiene un retraso, tío. Pero bueno, no, no, no. Mejoraron un poco. Ojo. 50 ultra bars. 4 trozos estrella. 4 inciensos. Los puffins que son. Los pochocos, ¿no? O como se llame esa mierda. Y una super incubadora. Bueno. Yo creo que ha mejorado un poquito. Aquí el tema de Pokémon GO. Y en ingres ya, pues, en la línea. 45 resonadores del 8. 45 bombas del 8. 40 ultra strikes. Del 8. Del 8. Cuatro hitos positivos. Cuatro hitos negativos. Cuatro softbanks. Cuatro kinetics. Rave capsules. Y un fracker. Y un fracker. Hostia. Los boñicados del palo. Ojo, ¿eh? Que darda un fracker a más, tío. Flipa. Nivel 5. 90.000. Wildpots revisados. 90.000 ya son palabras mayores. Pero yo creo que si se sigue así. Se consigue. Y ahí es lo típico. 50 ultra balls para Pokémon. 5 trozos estrella. 5 inciensos. 5 bollicaos. 5 super incubadoras. Ha mejorado un poco la cosa. Ingres. 50 resonantes del 8. 50 bombas. 40 ultra strikes del 8. 40 Pcubes. Cuatro hitos positivos. Cuatro hitos negativos. De puta madre. Dos frackers, ¿eh? Que es el huevo suerte de Ingres. Pues mira. De puta madre. Los nuevos niveles de recompensa de la comunidad incluirán todas las revisiones realizadas en los países del desafío en su periodo de tiempo correspondiente. Resaltado arriba. Incluida la revisión desde su ubicación de inicio. Incluida la revisión desde su ubicación de inicio. Ubicación de bonificación. O la configuración de desafío Wayfarer. Por ejemplo, las reseñas de España dejarán de contar para los niveles de recompensa de la comunidad. Hoy a las 3. O sea, España ya no está dentro, gente. ¿Qué pasa? Que como la gente de España sigue valorando para pillar estas mierdas, pues salirán rápido las cosas, ¿vale? Y las reseñas de Indonesia comenzarán a contar los niveles de recompensa hoy a las 3. O sea, el día 30. Lo mismo se aplicará para cada país y sus plazos. De puta madre. Podrás cambiar tu bonus location en la misma fecha y ahora que se realizará el cambio de tu país. Ve a continuación los de arriba. Me cago en la puta. Pero bueno, da igual. A mí me sale. Viene por defecto, viene por defecto, viene por defecto. Aquí dice que puedes cambiar tu bonus location. O sea, puedes poner el bonus en Indonesia. Uf, que susto me he venido. No, me sale de Indonesia. Es porque estoy dentro. Así que sí. Aquí te dice que los cambios de ubicación adicionales. Que puedes cambiar tú el bonus location. Cambiarlo de España y ponerlo en Indonesia. Después ponerlo en Brasil y después en la India. No pasa nada. No te vas a morir. Bueno, pues esto es todo. Nos meten Indonesia, Brasil e India. Indonesia termina en dos días. Termina el día 2. Del 2 al 5 Brasil y del 5 al 7 India. ¿Vale? Y todo esto pues porque en España se agotaron ya. Ya nos sacaron el tapón.